A esa persona que te inspiró cuando apenas eras un niño. Que te corrigió cuando las cosas no salían tan bien. Y que te felicitó cuando te luciste con una buena nota. A esa persona que te guió durante tantos años para que aprendieras todas esas cosas que hoy sabes. ¡Feliz día, maestro!